Salón Aleje Hoy vamos a hablar de la parasha Jucat, que significa decreto Esta parasha los habla de la vaca roja Y su ceniza servía para purificar a una persona Tiempo después, la hermana de Moisés y Aarón, que era Miriam, muere Por eso parasha el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida Pero como Miriam y Aarón fueron hijos de rebelión El Eterno decide que ellos no entraran a la tierra prometida Por eso muere El pueblo no tenía agua y tenía sed Entonces le dicen a Moisés que tenía sed Adonai le dice a Moisés que Moisés le habla a la roca Y que ahí iba a salir agua de esa roca Pero Moisés enojó con el juez y golpea la piedra Y así el Eterno decide que Moisés no va a entrar a la tierra prometida Porque el Eterno le dijo a Moisés que le hablara a la roca Más no la golpearon Después Aarón fallece Y su hijo, Eliazar, queda con el puesto de sumos y serpientes Y también me parece serpientes Han venido serpientes que estaban mordiendo al pueblo de Israel Haciendo que muevas Por eso Adonai le dice a Moisés que haga un madero Y que en el madero ponga una serpiente de bronce Y que todo el que mirara al madero sería sanado ¿Cómo vemos a Yeshua en esta parasha? Vemos a Yeshua en representación de la vaca roja Que no lleva ningún yugo Y en eso somos limpios ¡Salón a la gente!